Visitamos el centro educativo Baby House para la lectura del cuento infantil La princesa de los cabellos para arriba, en compañía de nuestros notichicos y notichicas. El cuento relata una historia de amor, donde la princesa Sam descubre cómo amarse con su cabello afro. De la misma manera, su madre también aprende a amarse, y juntas encuentran el poder para empezar a confiar en su potencial y capacidad, y nunca volver a dudar de ellas mismas por la apariencia de su pelo. Escuchemos esta historia. Érase una vez que dos estrellas chocaron en el cielo e hicieron puz. Mientras, en un palacio de una tierra muy lejana, nació ella, la princesa más hermosa que podía haber nacido, Sam, la princesa de los cabellos para arriba. ¿Cómo se llamaba la princesa? Sam. ¿Y cómo tenía los cabellos? Para arriba. Muy bien. A medida que la princesa iba creciendo, se volvía más hermosa y el cabello más frondoso, y todos en el palacio les fascinaba su cabello. Los visitantes se quedaban encantados con su melena, con sus frisos, con sus colores miel y caoba. Un día, oh, porque todo pasa un día, llegó una visita que haría tambalear su rutina. La joven princesa se encontraba entre infantil y poderosa, a veces vulnerable, a veces dueña de sí. Pero, volviendo a la visita inoportuna, vino en forma de otra princesa. Esta visita, nunca había visto una princesa como Sam, con los cabellos para arriba. Aunque quedó deslumbrada con su belleza y su singularidad, no le dijo nada. Hasta que Sam le preguntó, ¡qué extraño! No has mencionado nada sobre mi apariencia. No, contestó secamente la visitante. ¿No te parece singular? Preguntó Sam. Sí, en realidad sí, devolvió la otra princesa. Las personas acostumbran a mencionar mis cabellos que son para arriba, dice Sam. Seguro, son raros, se ven enredados, tienen círculos y diferentes colores. No son de mi agrado. Esto y yo a Sam, como ellas, es mi Dios, Mar y Sam. Nunca había escuchado a nadie expresarse así sobre ella, sobre su melena, sobre sus risos. A la mañana siguiente, Sam estaba triste. No quería salir de su habitación, ni mirarse en el espejo. No le gustaba su pelo, no le gustaba su color, no le gustaban sus risos. Se encontraba fea. Pasó un día y su madre se fue a verla. Sam no quiso abrir. La visitante intentó saludarla y recibió el silencio a cambio. Sam no salía ni dejaba entrar a nadie, no comía. Los días pasaban, su cabello frondoso empezó a marchitarse hasta que ella cayó en su verde. Con fuerzas, el rey y los súbditos derribaron la puerta. La encontraron esquelética. Todo el amor con que la llenaban había desaparecido. Todo el amor que le habían dado no fue suficiente. Sam no reaccionaba. Estaba en un sueño profundo, como muerta en vida. No quería vivir, no le gustaba su vida, no quería abrir los ojos, no quería ver, no quería abrir la boca, no quería cantar, no quería destaparse los oídos, no quería escuchar. El rey, angustiado, recurrió a los servicios de un anciano. El anciano se concentró y le pidió a la madre que le dijera qué es lo más importante de su vida. La reina respondió, mi hija, mi única y hermosa hija. Sin embargo, el anciano hizo la pregunta de manera diferente. ¿Quién es la persona más importante en su vida? La señora respondió, ya le he dicho, es mi hija. Todo lo que quiero y amo y tengo se concentra en ella. Siempre ha sido así. Siempre se lo he dicho. El anciano se dirigió a Sam. Sam, y si tú decides quererte profundamente a ti misma. Sam, con cara de confusión, miró a su madre y le preguntó, ¿cómo se hace eso? ¿Qué se necesita? El anciano les aconsejó, se necesita poder. ¡Oh! exclamaron ambas. ¿Dónde conseguimos ese poder? El anciano les hizo el recuento de las actividades que ellas realizaban, que las hacían olvidarse del tiempo a cada uno. Pronto Sam empezó a comer y a disfrutar de sus paseos, de sus visitas y de sus huéspedes. La ven corriendo aquí con amiguitos ahora. Muy bien, ahí mira los cabellos para arriba que vienen ya otra vez los pies. La madre hacía lo mismo. Ambas se encontraban muy felices. El rey estaba muy contento con lo que veía. Los animales, el pueblo, los sirvientes se regocijaban al ver a la reina y a la princesa de los cabellos para arriba sonreír. Míralos ahí. ¿Qué pasa cuando ustedes están felices? Sus padres están felices también, como el rey en este sitio. ¿Verdad que sí? Sam nunca más volvió a dudar de quién era ella, ni de su apariencia, ni de su potencial. Esta es la mejor historia de amor jamás con una. Gracias. 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 Gracias.